Hola, en este video tutorial vamos a aprender a cómo utilizar las herramientas SparkWeb. Esta herramienta ya viene predispuesta en el Adobe Cloud, así que si ya usted tiene o paga la mensualidad que corresponde para poder tener acceso a esta aplicación, sencillamente tiene que abrir la nube, abre la nube y escribe Spark. Una vez le da clic, le va a aparecer esta encasilla de aquí, simplemente lo tiene que cliquear y le va a aparecer esta pequeña ventana. Esta herramienta es una en línea, así que simplemente le damos Launch y ella nos va a redirigir hacia el espacio web en donde podemos comenzar a trabajar nuestros videos. Como podemos ver, tenemos una pantalla de inicio y simplemente tenemos que darle a Get Start Now y vamos a ver que tenemos un montón de opciones. Tenemos para medios sociales como para trabajos profesionales y académicos. Las herramientas o los estilos que vamos a estar utilizando en este tutorial van a ser lo siguiente, Presentation y Slideshow. Presentation, como podemos ver, es una herramienta bien parecida a PowerPoint, donde tenemos fotos, texto, podemos acuñar imágenes o videos y podemos hacer muchas de las cosas que podemos hacer en PowerPoint. Lo único que aquí tenemos layers nuevos y tenemos presentaciones un poco más dinámicas y más distintas, sin que se tranque el programa y que a veces las imágenes que subimos aquí ya cuentan unas con más calidad, así que es un poquito más fácil y un poco más dinámico y más profesional. Pero la herramienta que vamos a estar utilizando mayormente se llama Slideshow. Slideshow es una herramienta de video que nos permite hacer videos con un poco de más calidad profesional. Vemos aquí que al igual que Slideshow, también hay otro, pero nos vamos a enfocar más en este, porque este nos permite ser más dinámicos y nos permite elevar un poco el nivel de calidad que hacemos para nuestras presentaciones y no requiere mucho conocimiento técnico de video. Así que en ese caso, las personas que no conocen mucho sobre hacer videos y no quieren aprenderse todo ese tecnicismo que nos roba tiempo, pues esta es la herramienta perfecta para ustedes. Así que vamos a comenzar. Ella nos va a pedir que le pongamos título al video, así que simplemente le vamos a poner Video Tutorial Sparks y nos va a pedir que elijamos un template, así que yo voy a elegir este. Al igual que yo le estoy haciendo este tutorial, ellos ya tienen un tutorial predispuesto que si usted lo quiere ver, se le va a hacer la vida mucho más fácil. Si usted lo quiere ver, se le va a hacer aún más fácil porque va a entrar en más detalles de lo que yo voy a estar entrando aquí. Así que ya lo vi, lo vamos a obviar. Y vemos que tenemos un montón de capas, tenemos seis capas y una de logo. Vemos aquí que tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y también tenemos una capa de créditos, pero eso normalmente uno no lo usa. También tenemos el layout, los temas, resize si queremos, depende del formato que queramos hacer el video. Y tenemos la música. Como podemos ver, tenemos una gran variedad de música que no requieren derecho de autor, ya que como esta herramienta es para hacer más fácil la creación de contenido, pues tienen a su disposición un montón de música que ustedes gratuitamente, siempre y cuando se adscriban a la nube de Adobe, pues tienen a su disposición. Como podemos ver, si le damos a la capa número uno, tenemos funciones de video, de texto, de foto y de icono. Estas selecciones nos van a ayudar a que si tenemos ya un video que queremos poner en este video, pues se nos haga un poquito más fácil, simplemente tenemos que clickear. Vamos a poner que yo quiero poner propiedad intelectual este video aquí. Ella nos va a decir, pues, cuánto tiempo tiene que durar, le damos save. Ella va a procesar el video. Y ahí está el video. Le podemos dar play en el primero. Y dependiendo, ¿verdad? La cantidad de tiempo que usted le tenga al layer, eso le va a durar el video. Así que, preferiblemente, ¿verdad? Se recomienda que vaya aquí y ajuste la cantidad de tiempo. Si queremos poner otra cosa, digamos, Ay, no, no quiero poner el video, vamos a poner una foto mejor. Entonces, volvemos aquí y le damos a foto. Y vamos a ir a Upload Foto. Y, en mi caso, yo tengo por aquí una imagen que puedo poner. Y, como podemos ver, ahí ya la tenemos. La podemos editar. Podemos darle menos cantidad, ¿verdad? Para que se ajuste a la proporción de la presentación que queremos hacer. La vamos a ir ajustando. Ahí se ve bastante bien. Y, pasamos al segundo slide. En esta ocasión, vamos a utilizar la herramienta de texto. Es bien importante que cuando estemos aquí, vayamos a Text. Le damos aquí al icono de más. Le damos Text. Le ponemos Hola. Y ahí, pues tenemos estas dos, ¿verdad? Capas que nos permiten hacer un poco, ¿verdad? El video más dinámico. De igual forma, si queremos poner un layout que se vea un poco más interesante, pues acá también podemos insertar otra imagen. Vamos a Upload Photo. Vamos a ir de nuevo a Documents. Y vamos a poner una foto de la luna. Entonces, cuando vayamos a Preview, porque podemos ir a Preview a ver cómo se está viendo nuestro video en tiempo real. Ahí, ¿verdad? Y que poco a poco el video va tomando forma. Y de igual forma, pues, si vamos al layer número 3, podemos insertar iconos. Vamos a poner una estrella. La pascamos y ahí nos va a poner distintos tipos de estrellas que simplemente tenemos que seleccionar y ella lo va a poner automáticamente en el medio. Y vamos nuevamente a Preview y podemos ver que el video, mientras más, ¿verdad? Seguimos añadiendo contenido, el mismo se va editando solido. De igual forma, si vemos que ya el video está listo, podemos darle a Share para compartir o lo podemos descargar a nuestra computadora y luego nosotros, aparte, publicarlo en donde queramos, ¿verdad? Publicarlo. Así que nada. Creo que le he explicado ya las funciones principales de esta herramienta. Luego, vamos a seguir con un próximo tutorial donde le vamos a enfatizar y dar más detalles a la utilización y al manejo de Adobe Spark Video Slideshow. Así que nada. Los espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!